con más información de las últimas horas en San Francisco, Gotera, esto en Morazán, las autoridades continúan implementando medidas para evitar casos de coronavirus. El periodista Vendel Castillo con el informe de adelante. Muy buenas tardes, así es, efectivamente, informarles que en esta oportunidad nos encontramos en la colonia La Flores de la Ciudad de San Francisco, Gotera, en el departamento de Morazán. Y es que los habitantes de esta comunidad han tomado una buena iniciativa de poder prevenir contagios de coronavirus en esta zona. Pues lo que les quiero contar es que los habitantes han cerrado con lazo y con piedras, palo, las diferentes entradas a esta comunidad. Han colocado ropa con lejía para poder desinfectar la suela de los zapatos, la población que entra acá. Y el objetivo es que los vehículos, pues, no entren, ya que la comunidad ha tomado a bien poder sanitizar las calles de esta comunidad. Escuchemos las palabras de algunos de los pobladores de esta zona que nos ha contado sobre esta buena iniciativa que ellos han tomado. Luz, pues, nosotros también, viendo el llamado, este, aportamos un poco, pues, a nuestra sociedad para evitar también el problema del coronavirus que aquí es en nuestro país. Y así aportar un poquito de arena a toda la comunidad, a los vecinos, con el esfuerzo, de verdad, ya que hay poca agua, pero se hace el esfuerzo para evitar el contagio. Buscar agua y buscar líquidos para echarle y hemos, así ahora estas calles principales aquí, estos pasajes, los cuales, pues, vive tanta gente, tantos niños. Y aquí tenemos que hacer uno por otro lo que se nos toque. Y es así, pues, como hemos estado ya dos días, ayer y hoy. Y por eso hemos decidido trancar allí, porque ayer pasaron más de 100 carros aquí, gente de todas partes, y no sabemos cómo vienen las personas. Así es que tenemos que cuidarnos los que necesitamos aquí. Por el momento, el lavado de las calles, o es decir, el proceso de sanitización de las calles, por el momento se ha paralizado, ya que ellos, pues, no cuentan con agua, por lo que le están haciendo un llamado al alcalde de esta localidad a que les pueda proporcionar pipas de agua para seguir con este proceso de sanitización y así evitar contagios de coronavirus en esta zona. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal, a los estudios. Gracias, Binal, por este reporte.